¿Cómo están todo mundo? Soy JDFiji y les traigo un nuevo video para mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Pokémon Leyendas Arceus. Y bueno chicos, han pasado muchísimas cosas, demasiadas cosas. Pero antes que nada voy a resolver unas cosas. Porque pues, como verán, registré a muchos Pokémon. Así que vámonos aquí, vamos a cambiar de equipo. Quiero gestionar a mis Pokémon. Porque los Pokémon que tenía conmigo en este momento. A ver, esperen. Listo, quería subir el volumen. Ok, ahora sí. Ok, ¿qué estuve haciendo? Ah, cierto. Está debilitado el Infernalte. Y bueno, los Pokémon que van a estar sí o sí en mi equipo. Primero será Samurott. Lilligant. Lilligant. Soruduar. Bueno, Sorak. Wader. Y... Y... Gardevoir. Y... Ursa Luna. Ursa Luna o Gardevoir. Puede que los cambien en algún momento. Y pues, así se va a ver el equipo. Al menos hasta ahorita. Final. No, esperen. Me acordé de algo. Ay, olvido. No, no me acuerdo dónde quedó el otro Pokémon. Bueno, ni modos. Mientras será así. A quien tenía era... A... A este... Ay, se me fue su nombre. A... Gudra. O bueno, mejor sí lo busco. O bueno... Sí, sí lo voy a buscar. Porque lo más probable es que... Me enfrenté a... A... A los... A los Pokémon de... Bueno, que ya no puedo regresar aquí. Así que vámonos acá. A ver. Aquí está. Ta-ta-ta-ta. No. A ver. Vamos a buscar. Pokémon. Sí. Gar-chung-ga-lei. Gar-de-wa. Soda-gu-mi. Godra. Aquí está. Godra. Buscar. A ver. Aquí hay un Godra. Nivel 70. Sí, es este. Ahora. ¿Por quién lo cambio? Por Gardevoir. Tiene Fuerza Lunar. Recuperación. ¿Alguien aquí tiene algo de tipo Hada? Carantoña. Ok. Ahora sí, este será el equipo. Pokémon de Shizui. Hay mucho normal, pero... Pero son de diferentes. Normal psíquico. Normal tierra. No, es que sí quiero Gardevoir. Ella es mi favorita. Ay. Tenía que haberlo checado mejor esto antes. A ver. Es que Godra tiene que venir. Ursa Luna es muy importante también. No tengo plantas. Tampoco tengo fuego. Pero por lo cual necesito una planta para poderme proteger. Porque creo que va a estar Gastrodome. Necesito los normales para el fantasma. Samurote es muy necesario también. Creo que... Wider es el que menos entra en el grupo. Me va a doler hacer esto. No. Es que tiene terremoto y este güey tiene fuerza equina. ¿Y tú qué tienes? Teniendo a Samurot creo que... No será tan importante. Creo que por ahora será así el equipo. Me va a doler no tener a... A... A Zoro. Pero... ¡Ay no! Soy un indeciso de primera. Wider. 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 Lo lamento pero... Miren ahí está el activator Por miedo no he subido por aquí Así que Ok, vamos a iniciar con un Pokémon Ushaluna, será tu debut Vaya, vaya, así que sigues vivo y coleando Una pena tener que haberte echado el cierre de mi querida caverna Me encantaría que siguieras viniendo ricos fumiñuelos Pero Sobrus me ha encargado la supervisión de los suministros de alimentos Fíjate cómo está el patio Que hasta tiene que confiar tareas a una anciana en clenque como yo Y ya que estamos llevándolo a trapos sucios Sobrus supongo que no puedo aprovechar para alimentarte de una vez por todas ¿Hablas en serio? Como mano derecha de Sobrus que soy Le di mi palabra que me encargaría de eliminar cualquier obstáculo que obcee interrumpirse en sus planes Yo también anhelo vivir en un lugar tranquilo sin problemas Cualquiera, él o yo compartimos la misma visión Ya conoces más que sobran las bombas humaredas, ¿no? Pues activa una Pues te ha logrado calmar, señores Me emociono pensar que en un combate vamos a disputar lo daré todo Por fin ha aparecido un contrincante digno de las técnicas ninja Que he ido puliendo a lo largo de muchos años A ver son del equipo Galaxia de Sofía Ursaluna, ve Fue una buena idea iniciar con un tipo normal Paranormal Arremetida Cortequina Estilo rápido Paranormal Carantoña Estilo rápido Regresa Ursaluna, hiciste un buen trabajo Samuro Tajo metralla Es tipo lucha Eso me va a doler Samuro Regresa Regresa Gardeward B Gardeward Psíquico Brillo mágico Brillo mágico Fuerza lunar Recuperación Recuperación Cortequina Corte de suelo Corte de suelo Rápido Recuperación Forza lunar Dale Pico-corte Otro pico-corte No, mejor Forza lunar Estilo rápido Fin del combate Salta a la vista que las técnicas ninja que se están quedando algo obsoletas No me has defraudado No me has defraudado como era de esperar Tan solo un ninja necio e ignorante se empeña en perseguir un objetivo que jamás vencerá En cierto modo has terminado cayéndome bien A menos en lo que se refiere en tus habilidades de combate con Pokémon algo apreciado No te olvides Sin embargo que los Pokémon son criaturas peligrosas e inspiran favor Tanto Zobuz como yo no solo fuimos testigos de como unos Pokémon enfurecidos reducían a cenizas nuestro pueblo natal Sino que pudimos, sino que perdimos a muchos compañeros en aquel fatídico día Esa es la razón por la que Zobuz quería construir un hogar seguro y pacífico en la región de Hisui Y para ello a veces hay que adoptar medidas un tanto controvertidas En el hipotético caso de que Zobuz pierda la cordura al ver para apreciar al Pokémon por esa fisura espaciotemporal Te lo ruego, emplea tu fuerza para hacerle que entre en razón Hazlo y te colmaré de deliciosos fumiñuelos tanto que nunca más volverás a pasar hambre ¿Entonces por qué estás en rojo? Yo de... ¿Por qué estaba en rojo? Yo de... ¿Qué pedo? Bueno... A ver, deja checo cuántos Pokéballs tengo Creo que tengo suficientes Tengo revivir ¡Oh rayos! Dejé mi revivir máximos abajo Me estaba preparando con mis Pokémon pero no me preparé para la pelea que va a ser intensa A ver... A ver... Primero... No voy a necesitar nada de esto No voy a necesitar nada de esto Creo que ya Ahora, de lo que está en el baúl No creo necesitar nada de esto Ni revivir Ok, creo que esto es... Ahora sí Vamos lo más rápido que podamos No voy a necesitar nada de esto Ok, ahora antes Quiero checar ¿Tengo revivir máximos? Solo tengo revivir Ah, podía haber hecho eso desde aquí Ay, qué idiota soy Ok, tengo cosas que pueda vender Sí, tengo Ahora sí A ver, creo que con 10 serán más que suficientes Será mejor que lleves Es mejor que lleves la cadena roja contigo A lo alto de la montaña Me da en la nariz Que en las sombras amenaza Con descender en la cima Es la del Gran Sino Tú eres el único que puede tener esto Justo cuando el Gran Sino decide honrarnos con su presencia El General Saurus se dispone a detenerlo Bueno chicos, lo dejaré por aquí Si les gustó este video, regálenme un like Comenten y compartan y suscríbanse si no están Ya que esto me ayuda mucho Mañana habrá un próximo video Nos vemos en la próxima Bye, bye